Esto es Chile 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 Puro Chile, tu cielo a su lado ¿Qué te pasa? ¿Qué no lo has notado? Cadena blanca en mi cordillera Es la más linda de todas maneras Tenemos juega, chicha, empaná Del marico me conoce sin nada Tenemos nieve, tenemos sol Y en la cancha metimos el gol Le siento muy orgulloso De mis colores Chileno que estás afuera Por favor no llores Llevo en tu corazón Tienes dos razones Santiago va al paraíso De mis amores Esto es Chile 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 querido Esto es Chile querido Los chilenos nos multiplicamos Hay un problema lo solucionamos Por todo el mundo los chilenos andamos Te ponen choro Ahí no paramos Tecnología muy avanzada A pesar de la desgracia Que no ha pasado nada Usamos el po No digas no Te lo dice Chile Te lo digo yo Yo me siento muy orgulloso De mis colores Chileno que estás afuera Por favor no llores Llevo en tu corazón Tienes dos razones Santiago va al paraíso De mis amores Tienes dos razones 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 Dile querido, esto es mi Chile, esto es mi Chile, esto es mi Chile, esto es mi Chile.